¡Aquí está! ¡El grupo más completo! ¡Se llama! ¡Génesis! ¡Josué Jurado Jr. ¡Eso! ¡Aquí está! ¡El grupo completo! ¡Génesis! ¡Eso Jurado! ¡Génesis! ¡Aquí está! ¡Vamos amigos de todo el mundo! ¡Vanis aniversario! ¡Perú! ¡Vanis aniversario! ¡Séguil! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con milagros en la tamara! Busco atacarle en el corazón Para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero Cruzó la isla en alta mar Al fondo del mar la haré Conchita dame en la celda Para llevarle a mi amada Conchita dame en la celda Para llevarle a mi amada ¡Qué bonito! Ay, sirenita Cuando te quiero Eres triste en mi vida Raza de mi excesión Ay, sirenita Cuando te quiero Eres triste en mi vida Raza de mi excesión Saludos y luces Audio, video Estar, producciones